es que baja un huevo la velocidad tío por qué tío no entiendo nada me voy a volver todo con lo que es este de mierda es que me va como un culo tío en twitch no puedo emitir y en youtube me emite pero va con un desfase de tres pares de cojones y no tienes qué subida tienes malísima tío que sale en rojo tío pues será eso 17.000 cash pero es que esto no me lo hacía antes tío y no he tocado nada pero qué subida tienes contratada 300 300 simétricos en fibra óptica tienes algún culo de botella por algún lado algo algo me está haciendo tío el puto programa este de mierda y no se lo puedo hacer utilizas vnp el qué vnp no utilizan ¿verdad? no vpn dices vpn perdón doxy no no jodas no yo estaba como diciendo esto es nuevo ¿no? eso ya son tantas cosas tantas filas tío que me digo muchas veces yo digo eso eso me en programación no guardo es que el vnc es para para conectarte de un ordenador a otro y cosas así es una excusa que también es como un prox vpn es para hacer chanchullos tío que no te se te queda para no dejar rastro tío bueno para conectarte en otro modo ya está un tool edil de esos para no dejar rastro o para comprar el extranjero y cosas de esas o para hackearte la cuenta de gda jajaja no se no se no te digo en la play cambiaba el umps no se que el orden ese ponías unos que te decía no se que no cuanto con la ip y te metías en unos servidores que eran piratas pero eran se podían jugar como si fueran onliners pero si vas a robar una tienda y en vez de darte yo que se 1400 euros te daban 1400 millones 1400 millones tu madre mía eh yo lo hice una vez y ya te digo que te ha cuando salieron los de los tres pisos me compre los tres pisos cogía los coches de la calle y decía a mi este coche lo lleva a los tantos y lo tuneaba entero y decía ah me gusta me lo quedo en el garage falta un rey por ahí creo si ya voy que me estoy terminando hacer cigarrito y voy ah vale cuando me aburría de del coche cogía y cogía lo cambiaba o cuando veía que veía uno yo decía a ver y decía osea por cual lo cambio no se que y lo de el cp iba por el mismo camino de llenar los 60 coches chuneados aparte de los 30 de caza pero yo digo no vea me ha quedado sin pacto la cp gusta al 3% la cp uno es tío es algo que tengo mal configurado de lo que soy seguro tío no se que es no se que le pasa alguna vez no se que le pasa alguna vez no se que le pasa alguna vez que también me da no se que le pasa alguna vez que no se que le pasa alguna vez como que no puede rendir lo que rinde no hay alguna vez que me pone lo del disco a tope, a 100% y vamos, y que no puede hacer nada este que hay en las actualizaciones del Windows 10 empieza a hacer la mierda esa del disco a 100% y no pasa nada bueno, estoy cuidando estoy cargando no, no, nunca termino bueno, me suena el trompetilla un trompetilla para el carnaval chido 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 son como 12 segundos de delay tío El delay esto no lo puedes apuntar tu supuestamente Se supone, pero no se que coño le pasa si no he tenido problemas Antes de año nuevo tío no he tenido problemas para emitir mucho Fue ayer cuando llegue y me puse a emitir cuando empecé a dar problemas No se por lo Tendría que ser así Si la putada es que no puedes interagir con el chat a tiempo real Yo quiero estirar ahí Water, créate Water Yo soy más que a Manuel ¿Eh? Eso es la casa de Manuel ¿Y cuándo os iramos? Water Buenas tardes Buenas Panamá Buenas Panamá Mugre Buenas tardes Buenas tardes Viene con tu tío Me parece que viene por allá arriba No, si viene para acá, si creo que viene en aquel Hostia He bajado demasiado recto Me he flipado un poco, pero bueno Me he flipado de más tío Me he caído con gafas Vale, caen otros dos, eh Por la derecha, eso es un squaz entero Chavales Me voy por la izquierda Los tenéis ahí detrás tuyo, eh Flaco, ten cuidado La pregunta del decibelios Que son gafas gamers Jajaja Hijo de puta tío Ya el payaso este El muñeco que no salta Hijo de puta Y no salta La pregunta deliously PENPEEN Es la de nivel 2 por aquí chavales Si nos mandan a hablar la M16 con la boca quieta y todo que quiero imaginar esto Y de momento una puta salga Juego con los de enfrente eh Es lo que estoy mirando yo, yo estoy mirando pero ahí Ya verás tu que tiraco me van a dar aquí arriba O les meto yo Visto yo la mochila de allí Que le moló todo este, se lo tome la gente el calentito Mira, 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 mira la gafas que tiene Carlota tú Mira Jimbo, la gafas que tiene Carlota Son gamers, le ha dicho el decimétrico ¿Tú estás mirando? Uy, me viene una estética ¿Eh? Toma, toma, mira Me quiero dar un punto de rojo o lo que sea Toma, aquí abajo No, roba, roba, roba Tengo una mierda tío Una pistola con 15 balas Una pistola con 15 balas, toma, cógete esto No, tranquilo, voy a subir aquí No, tranquilo, voy a subir aquí Pues de la escopeta esta, ¿ahí quieres? Pues de la escopeta esta, ¿ahí quieres? Hay una... No, 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 no lo veo, no lo veo ahí en el fondo Le va uno... Pero aquí tienes una uzi ¡Guau! Ha encontrado algo ¡Una sartén! Una sartén, tío, pues si tú sabes que la sartén salva vidas, tío Incompensada Tengo una bocacha por aquí Ya lo mirad al tío, ya lo es tío Si algo le meto, no le meto Coordenadas ¿Dónde? Vale, lo estoy viendo Va hacia ti, Manel Hacia ti, ¿eh? O tienes cerquísima, a dos Tienes a dos cerquísima Un tiro, te va a llevar el tiento para abajo ¿Qué habéis matado? ¿A uno o a dos? A dos O sea, hay otro más, ¿eh? Mínimo he visto yo tres Dos caer más tarde y el que ha caído primero Déjame algo, déjame algo Devuelvo mira, devuelvo mira por dos Pon los lagazones Que dejamos aquí la por dos, ahí está Toma, ¿qué me había dado la mira? Quédatela, quédatela Quédatela, tengo otra, igual Toma, quédatela, tengo otra yo Toma, pon una por dos aquí en la suelosa, ¿vale? Yo necesito arma, tío No tienes arma Tengo una puta pipa y una salga, tío Toma, toma, te doy un MP si quieres Hay que hay, hay algo Tiene que haber otro más, tío Hay tres Lo que no sé si será... ¿Dónde has echado la un MP? ¿Dices? Aquí hay dos M, aquí hay dos M16 Dale, dale, dale Toma, espérate, bueno, que me quedo con 20 balas de esas Bueno, si me las puedes dar 20 balas Balas de la pistola o 10, 10 balas, tengo allí Toma, toma 30 Ya sé, esta es dobra Dobra, y es para la pistola Eh, yo creo que... Estamos dentro del círculo, tío Si loteamos, vamos juntos porque... Yo creo que hay uno campeando por ahí Si, yo creo que... Es que las... Yo creo que quizás las naves están... Ni han hecho de luchar ¿Quieres balas? Sal... Salvo que no fuera del mismo equipo Y lo hayan matado Yo necesito balas para... Toma, toma Vente Aquí, Xavi Metete, mete, mete Aquí, todo, todo Te digo, toma las balas que estoy aquí Y se pira Toma No lo he visto, perdona Si Si, esto lo ha loteado uno de ellos Creo Bueno, aquí hay puertas cerradas, eh Y allí hay otra puerta también Una abierta en el otro lado Eh, se han oído disparos cerquita Se puso un poco lejos, eh Yo creo que el otro era una de dos O era de otro team O se lo han cargado y no lo hemos visto Pero no hemos oído disparos, nada, ahora Bueno, chale, quito así de gratis Bueno, chale, quito así de gratis Mira, cinco vendas, hoy Pasquito gratis Aquí tienes más vales de la... De la nueve, si quieres Aquí cae nada ¿Qué hacemos? ¿Nos movemos o qué? Pues... sí Voy a conmoversos Los dos reones es lo que te iba a decir de ellos Mira, después Por aquí me parece que es por donde estuve yo antes, ¿no? O no Sí, al principio Aquí nada Basurilla Hay por ahí, ¿no? No Es que basurilla Hay que mover, porque aquí no hay más luz ¿Para dónde queréis mover? A ver Eh... Pa' dentro o círculo Pa' tienda del patrón O pa' cruz del valle Pa' acá Por ahí son de ceja Ya miraremos a ver las casas que nos vamos encontrando Ahora mismo irte a una ciudad esa ee... Ir ahí donde está topetado de hembra ¿Por la virja, tío? ¿Por la virja, tío? ¿Por la virja? ¿Por la virja? ¿Por la virja? No 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 Puta vida Puta vida de las mochilas A mi me pone malísimo Tengo que hacer maravillas siempre Yo llevo mochila por dos Si ves que no te trago me dices si lo cojo yo Y luego si eso te lo Se me da bien hacer de cerca Y si viene conmigo aquí a la derecha Esto que es un cajón aquí Esto, esto Buah, se oye disparos aquí Buah, se oye los disparos muy cerquita de aquí Yo creo que están en la octona ¿Verdad aquí? Que hay una nueve más para la de ustedes Esto es aquí en la altura y lo veo A ver Como francotirador esta vale La M24 con cargador encendido Madre mía La cantidad de roña que voy a ver aquí No sé si esperaba que llegueis vosotros a los sitios Yo creo que el loot huye de mi Y aquí hay dos mirillas Y otra más de por dos Aquí Este juego Tanto voy para atrás Se me ha cambiado esto en la UCI con la UBB de aquí Con el ansia, tío Sí, tío Y encima No, es que ha sido por aquí y ahora no la veo, tío Oye, mira, pues el volver me ha hecho pillar un chaliquito A ver, vamos a ver Ha sido por aquí, tío Hola ¿Dónde está, tío? ¿Dónde? Pero ves por las casas que ha sido Se me ha ido la olla, tío ¿Dónde he cogido la muni? De la UCI, tío Ha sido en la primera casa esta Madre mía, tío ¿Cómo está el parro? ¿No la ha sido en esta casa? Sale con invento Hay una sartén aquí Una puta, tío Me he dejado la olla, pero... Y aquí a la derecha, ahora sí ¿No está por aquí, tío? Ah, creo que ha recostado ¿Dónde he podido ir a la... Chaval En serio, estoy como una regadera, eh De mal ¿Dónde vamos? Hay que ir avanzando Esperarme Yo empiezo a tener Alzheimer, tío Hostia, ¿ahora has ido allá? Ahora voy para allá, tío Yo creo que ha sido aquí Oigo un vehículo Hay un coche de... Por ahí adelante Se está yendo para las montañas Peña Por suroeste Ahora por 130 125 120 ¿Lo veis por ahí arriba? Yo digo una moto y estoy solo Oh, 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 oh El coche que está aquí detrás Yo creo que el coche por detrás Vale, ten cuidado Manelito y... ¿En qué momento me vení de aquí, tú? ¿En qué momentito me vení de aquí? Que no le he dado, tío Ahí están ¿En qué paso es un todoterreno? Reventaditos Ya, les he dado un poco de francazo con esto ¿Y Izan qué hace, tío? Te va a coger el tiempo, Izan ¿Izan tiene un problema serio? Madre mía Este problema es que está perdido de vista, ¿no? Sí, fue por allí Por la... Por 205 De hecho, están corrigados en 125 De cada de los correctores Buah, que chufador Es mi tía de la moto, loco Me va a un pavo pitando todo el rato Yo no creo que sobreviva, tío Y eso que he conseguido acá Me cago en su puta madre Pues que he vuelto para atrás en busca de la UMP, tío Toma Madre, ¿cómo habéis avanzado, chaval? Pues si te lo estamos diciendo Flipas No, no, porque he bajado por la UMP El problema es que me he encontrado a dos pavos Y han salido como ratas los cagones Tened cuidado que por detrás os puede llegar un pavo con una moto Y otro con un coche De hecho, ya estoy oyendo al de la moto, venid ¡Loco! A ver si lo veo Y están con el de la moto, venid Me pilla de la moto, me pilla ¡Venga, tío! ¿Pero qué me estás contando, chico? Qué puto, qué puto falso este juego, tío Que me follen, tío, te lo juro Qué falso, tío Qué falso loco, tío Joder, si es que le he metido un rafagote en el morro, tío ¿En dónde? ¡Bajo! Qué falso, tío Y todo por una de con la... con la S12, tío Aguelo, es una puta salga de mierda Toma, un tiraco que te has llevado No queda el circulo, no? Manel, eres el prota Eres el prota de directo, ahora mismo Por aquí arriba tenia gente, verdad? Pues se han oído disparos ahí, en sur, sí Por arriba se han oído disparos Bueno, voy para adelante Están en cientos... No se como lo veréis ustedes Pero yo en 165-170 acabo tirado Una abajo lo he matado Vamos, le he dado tres veces Que pocas balas me quedan A ver si tuviera ahí un puñadillo balas de... De las 762 por ahí Tengo de las verdes Y de la ULP esa... Estoy que eso... Tengo 25 balas Del ULP te puedo pasar yo Me estaban tanteando los hijos de puta Con los vehículos, tío Teníamos tiempo a meternos en la ciudad O... No tenemos muchas balas Yo tengo 58 de M16 Y... Y 9 y 7 de... 16 balas de... De Franco Le he metido... Dos tiros... En... Todo el peso... Para que cayera el Mende Después le he metido otros dos tiros Para hacerlo abajo Antes de que fueran a rescatarlo Mira... Hay peña ahí Arriba... Mira a ver la azotea En 190 veo gente, eh... Los mismos de antes, eh... Por la derecha nuestra, vamos Si, si... Lo he escuchado Quédate ahí... Pues vas a desmoverse Si se mueven Vinimos dos... Dos o tres... Una cuarta caída ¿Tú se han que estar por encima de la montañita esa? Ahí está, ahí delante tuyo Uno menos Cuidado con las casas O con los edificios Por lo mirando para las casas, ¿vale? Para que no... Aquí tenéis material Compaderno... De mierda ahora aquí Tenemos que hacer guía para la monta, eh... Aquí se acaban de dar, leña Bueno... No se puede subir por aquí que no se pone Boda... Pues que estoy bien que no, tio Hasta aquí arriba. Hostia, al correr. Ya te digo, osea. Pues esta bala me la llevo. Y la... Pues si tienen aquí, venda... Tira, tira, corre. Pues no sé, en este mapa las zonas son el puto ébola, tío. Que consumen... Que consumen cagando estos, tío. ¡Joder! Bueno, encima os cierra para vosotros. Qué buena, tío. Acordaros de... Acordaros de los de la derecha nuestra, eh. Os cierra para vosotros, tío. Qué triunfada. Hasta un par de vendas. Tengo 22 vendas. ¿Dónde voy yo con 22 vendas aquí? ¿Quién quiere tener que tiro aquí en este vendas? ¿Eh? Que queréis una bocasa. Mira, aquí hay una bocasa. Una empuñadura. ¿Dónde vais? Para el círculo. Ahí queda un tiempo, hombre. Asustad. No asustad, ¿no? Me vigilamos. Hay una casa ahí, bastante sospechosa. ¿Sospechosa? Sospechosa. Hay de graficar. He visto dos negros en la puerta. ¿Dos negros? Dos negros. Y dentro solo hay negras con las zetas del aire. Es que es un procibule, entonces. Está... y la puerta así encerrá, eh. Tengo un coche allí aparcado. Un coche en ciento cincuenta y cinco, ciento cincuenta y cinco, ciento cincuenta en todo terreno. Tengo uno en ciento ochenta y cinco. Dos. Se van a matar entre ellos. Dale el de arriba. De abajo. Bueno, ese no sale de ahí ya. Le da uno, ¿vale? El otro está por ahí tirado. Por ahí arriba en el árbol. ¿Dónde? 185. A ver, si lo veo. ¿Que tienen la roca? Sí. Sí, la roca. La roca hay un árbol. Y la roca de delante se supone que hay otro. Y otro con la moto, vas abajo allá. ¿Qué? ¿Llevas caro? ¿Llevas caro o qué? Búscate un arbustillo o algo, tío. Ahí fue. Me había ido yo de ahí. Tiene que moverse, creo, ¿no? O está en zona. No, no, mira, lo tienes asomado, lo tienes asomado. Lo tienes asomado ahora, tío. Sí. Está ahí, está ahí. Está ahí, está ahí, está ahí. Está que se quiere asomar para tirarte, ¿sabes? Ahí, 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 ahí. Con esto para darle... Joder. Estás muy lejos, eh. Ya, ya, por eso es lo mismo para darle, tío. Porque antes gasté un montón de balas, tío. Mira, mira, tiene que moverse, tiene que moverse, tiene que moverse. Tiene que moverse, le puedes pillar ahí... O sea, más adelante, más adelante. Ah, no, ha librado pu... Buah, cabrón, tío. Es que polla tiene, tío. Ahora sí que tenéis que mover vosotros, es la putada. Está en la roca de abajo, ahora abajo. Lo más seguro es que esté reviviendo al colega, abajo. No, el que estaba ahí abajo era el enemigo, creo, eh. Que la ha rematado. Estaba disparando, creo. Vigilar la izquierda, porque... Habéis hecho mucho ruido. Ahora vamos a correr. Jejeje. A por el vehículo, tío. Hay gente en 140 en la... ¡Ay! ¡Dios! La has pegado en el capó, tío. ¿Dónde? Un 140 en las casas. Un 140 en las casas. Un 140 en las casas. ¿Dónde está el árbol? Nos tiran de izquierda, eh. De izquierda, de izquierda, de izquierda. Ahí, arriba. Un de los árboles. ¡No, no, 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 no! ¡Ahí te dan, ahí te dan! ¡Uh, uh, uh! Toma, muestra. ¡Uh, uh, uh! Te has quedado muy... muy laleado hoy. ¡Uh! No te has llegado a cubrir el monte. Pero bueno, ahí te puedes quedar hasta que te levantes. Contando con que no te disparas de atrás. De las casas. Levántalo, Xavi, Xavi, levanta... A flanquear. Un momento. Viva allá. Es que os van a flanquear, si no. Derecha, 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 derecha. Vete para derecha para cubrirte con la montaña. Madre mía, loco. Y os viene la zona. No sé si queda tiempo, eh. Te viene la zona, te viene la zona. Te viene la zona. Te tienes que poner de rodillas. Esa forma para curarme. No os pide la zona. Sí. Estoy muerto, esa corre. No, no te va a dar tiempo. Te me va a dar tiempo. Y como me he hecho el botiquín ahora. No me da tiempo. Mira. Posible. Buah, la zona como folla, tío. Nada. Se queda... Vale. Solo ante el peligro. Mira ese como se cae el cuerpo, tío. ¿Es el pavo o se cae el cuerpo? Se cae el cuerpo, ¿no? Se caen los cuerpos, míralo. Vale. Buuuh. Ya ascendería, eh. Más que bajar. Si no te van a freír luego. Vale, ya, ya. Hay que caer en cinco. A tope, a tope. Cuatro. Te quedan cuatro. Pues probablemente sea un squad, tío. Es la putada. No, porque va cayendo mucha gente. Y los squad se van quedando... Aguanta a ver si se mata alguno entre ellos. Y si no es que es un puto squad que está buscando como... Se que por aquí tiene que haber uno. Quédate ahí. Una puta ahí. Y luego metete en la zona cuando... Bueno, quedan 30 segundos. Se sabe. Entra, entra por allá atrás. Ya te digo. Si has oído los disparos por... Noreste, ¿no? Vuela rata. Súbete por la montañita. No, súbete ahí a la montaña. No, súbete ahí a la montaña. Tirorí, tirorí, tirorí. Se te está cerrando, sube. No, súbete. Cuídete, tirorí... No te dañen a nadie aquí en esta laderita. Pues podemos triunfar con los agagolas. Ostia, hay ninguna casa. Cuidado que aquí hay un loot... Aquí se han cépiado a alguien. No me tumbaría ya Mira, ahí que es uno ¡Pom! Con un V Y no No eran No eran dos Tres squads, chaval, todavía están en partida Flipas Es con vida Todavía están en partida ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? Ih, él te acabó Vale, han apuesto el circuito abierto nuevo Hoy ¿Ha del circuito nuevo? El ESP Life ¿Y cómo? ESP Life Algo así ¿Cuánta gente hay? No hay WildDisk Dice que no hay WildDisk Dice que no hay WildDisk No hay WildDisk pero claro Dice que si quieres SMS O un policía o eso si te habrá Si para eso si queda ahí ¿Quiere hacer el POP? No es el honor del POP Pone 910 De que metro pone SP Life Arma 3 Spin Life Spin Life no SP Life Spine Life ¿Qué haces? ¿Con quién te peleas? Ven para acá No me has subido chaval Y esta tu ahí Había una pibaito bugueada cayendo tío Ahí mismo No caerá ahí 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 De forma no va a llegar Es que no voy a conocer No caerá ahí Es el POP y tiene el mapa del POP Pues eso es lo que le va a pasar ¿No? No soy yo Oscar Tiene el mapa del POP3 Que malo llegamos eh Siiii ¿Cómo no vas a llegar? Estás más alto que yo ahí trabajando Si llegas tío Justito pero llegas Adelante para acá Adelante para atrás Adelante para atrás Adelante para atrás Adelante para atrás Yo no he llegado tampoco De la portita Planta potabilizadora La portiña Vamos la portiña Vamos chavales a pelear Hay que coger luz Vamos 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 Nada de luz en el primer cuarto nada Aquí tampoco No hay que coger luz ¿Eso que es? Pucaracha aquí yo Nada de calma Chiquete Pero primero que pillo es una saiga tío No falla chavales Vamos a donde hay una ventana Aquí para salir Voy a ir por aquí Por todo esto de aquí afuera Que hay más cosas Mira Mira aquí abajo hay Obraca Que me ha arrestado a tu amigo Allá en la casa Que no tenía armas Xavi Ahora voy Vente al primer círculo de aquí afuera Una acá abajo Vendas Y no sé Hay una empuñadura también Una primera ronche Aquí una escopeta Y abajo un carro Me tiro de cabeza No me estoy de nivel 3 Madre mía Esto que es Una mira por 4 Sube esto Aquí hay una mochila de por 2 también Esto es un sitio bueno de farneo Joder He encontrado una escopeta Otra mochila de nivel 2 Otra escopeta Mochila, mochila, mochila tío Mochila ahí Y la acá a quien espera No, la carga lo has cogido todavía Crack Y la he cogido No, es verdad Toma, pues ponle... Ponle esto Solo estaba ahí Compensado No hay que ver No hay que ver No hay que ver Si, no hay voy a pegar No hay que ver No hay que ver No hay que ver Bueno, estamos a los dos. Tengo la... Tengo la sartén, ¿vale? ¡Bien! ¡Oh, vaca! Voy a subir aquí arriba. Yo tengo un car, tío, pero a mí se me da más mal el car, igual que el Franco de antes, tío. Sí se me da muy mal, tío. En este juego, en el... En el armón le meto bien, pero aquí... Tío, digo, escuchaba algo, era el manero aquí saltando por las rocas. Ay, una mierda, escopita, eh. ¿Esto qué es? Una granada de manes. ¿En serio? No hay ninguna arma, tío. Sí, la... Mira, aquí no hay nada, eh. No hay mierda. ¿No tienes más piezas? No hay mierda, de caza. Vamos a nada de aquí, no hay nada, eh. Me toca el asco, digo, si es así. El asco es nivel 1. Acabo de saltar ahí arriba, aquí tú. He quitado un cachillo de vida. Qué bien ha estado. Un mochilito. Vamos a ver, por aquí. Esto te subes de por aquí arriba. Ahí está. Y va viendo para abajo a ver lo que hay. Mira, está bajando. Que hay, oh, 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 oh. Nea... Uy, mira, se han quitado la bala ellos. Todo el que ha pasado, alguno de estos raskenedos por aquí, eh. Pues, si la necesitas y está necesito... Ya, no, ya he pillado una por dos, la pilla por ahí. Otro que ha quitado mi ojo. ¿Va bien? Aquí hay un casco. Tengo uno de nivel 2. Quiero que peces y los baños y mosca y todo. Hasta por allá, escucha. Ya podéis esconderos. ¿Por qué? Porque estamos en zona. No, por qué. Por de puta. Y además ahora las bombas pegan fuerte. Corre, entro por la ventana. Yo por la ventana, oye. Botón del pánico. Hay un lado, hay una parte que no he loteado. Uy. Ah, qué buena. Toma, ¿quién quiere un carquillo? Me va a coger un pez a la mierda. Déjamela aquí, si no la va a usar. Ya me encontraré algo más adelante. Lo que no te va a dar son balas. ¿Quién tiene el car? Toma, Manel, Manel, Manel. Pilla. Pilla la mira por 8. ¿Tenéis una mira de sobra? Bueno, espera. Ah, no, que tengo yo una de punto rojo. Boa. Flipas. Yo me vuelvo loco con los cascos, chaval. ¿Qué has hecho? ¿Qué dices chaval? ¿Qué dices chaval? ¿Qué dices chaval? Ojo, ojo, ojo. Lo voy a ver en el streaming otra vez. Voy a ver en el streaming otra vez. Porque ha sido súper cómico, tío. Pero si estaba parado el chaval en medio del pasillo. No sé qué coño has hecho, tío. Te has quedado ahí todo pillado. ¿Lol? Vaya cera, tío. Me llamo a mi hermana, ¿no? Vale. Vente pa'quí. ¿Cómo andamos de zona? Bueno, vamos bien. Pero vamos a tener que ir pa' zonas más altas, ¿eh? ¿Dónde estás? Y en el tejado no se puede subir, ¿no? No, arriba no habrá nada. No, no. Todo el fin lo vas muriendo, ya. Ah, hombre, ¿ha visto? Claro que está en medio, ¿eh? No, no, no. No, no. No, no. Está un chiquito, una casa guerra por detrás. Y es que ha vivido a alguien cae antes, ¿no? ¿Tienes, si están, alguna medilla de punto rojo o algo así? Tengo una. Mira, vente. Espera, espera, espera. Tomo. ¿Todo? 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 Tígame. Tígame. Yopa. Ahí, sobra. Si quieres solo tengo holo también, ¿eh? Pues mejor, la otra. ¿La holo prefieres? Sí. Mira. 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 Tengo yo la de punto rojo. Ahí, ahí. Corta con los dos y una granadita. Aquí los baño. Papel, papel. 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 Vamos a cruzar pa allá. No, ya. Vamos a cruzar. Por ahí tiene que haber gente, ¿eh? Dos que cayeron. Antes aquí en la gasolinera cayó uno. A ver, si se caigan uno, te lo había aceptado seguro. No se me ha corrido nada. Yo iría corriendo hacia adentro, ¿eh? Se nos va a cerrar. A ver, a ver, a ver qué era aquí. Sí, porque va a cerrar hacia adentro. Está muy bien. No estamos ni al borde, ¿no? Salvo que no. Como nos toque en el otro lado, vamos a tener que pillar vehículos y así. Si veis un casquito por dos. Yo, 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 yo. Toma. Uy, uy, uy. Tío, tío. Cago en Dios, tío. Ya lo he preparado, tío. Has cogido el puto Lufti y lo he pillado sin querer en él. Ahora, tío. Qué chulo he cogido yo, cabrón. Hay tiros, ¿eh? Por aquí, por donde ya estoy, hay que venir gente. No está ahí tan. Hay bala de acá. Tiene una bendita. Bala de las 156 que tiene. Yo también. Yo buscar. Lo tienes todo, ¿eh? ¿Dónde coña? ¿Aquí del 5? No, no tengo aquí. No. Lo que falta son complementos, tío. No hay niña. No hay niña. Pistola, empuñadura, casco de nivel 1, pistola... ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me ha pasado, ¿verdad? Renan, ¿de razón? ¿Se han atocado el lejo o qué? Cuidado que te disparan. Le he dado, ¿eh? ¿De dónde le están disparando? De atrás, de atrás. De sur. Del sur no está disparando alguien, pero no lo veo, ¿eh? Me han disparado con... Con car. Ha sido del sur, tío. Vale, está allí arriba, ¿lo ves? ¿Lo ves? Eh... En la roca de 170. Bueno, yo, aunque no le dé, voy haciendo cobertura para que se mueva el pavo, ¿sabes? Y que no lo remate. Se está yendo al otro lado de la heladera, se ha ido al otro lado de la heladera. Está yendo al otro. Buah, chaval, espérate. Me voy a cambiar la mira... A la SCAR, porque si no, tío... Con la AK, suerte, tío. ¿Quién le está dando, tío? Están disparando... De ahí arriba, tío. Están muertos, tío. A mí me están dando daño en aquí. Joder, tío. Están... No veo nadie ya. Hay dos, tío. Hay que mover a la zona, tío. Es imposible. Ahora el del CAR me ha visto. Hay un pavo a la izquierda con CAR y otro a la derecha. El de la izquierda me está tirando. No veo nadie ya, tío. No veo nadie. No veo nadie. No veo nadie ya. Tío, no veo nadie ni como un minuto. Siento en un minuto. si me levantas levantame ahí ahí con bric cuidado vamos a dejados sin casco chaval me veo muchazo que me ha metido el hijo puta cuidado a la izquierda que tenemos al hijo puta al car no llegamos ni de coña encima sin casco ni nadie en plan ninja vamos jaja que sale vamos intercar por ahí ya esperandonos madre la zona si esta a tomar por el culaco a este de la moto nos lo follamos no por abajo Joder que dentro va esto No lo reanimais uno a otro No se si te va a dar tiempo Yo creo que no nos da tiempo Si lo que tiras una blenda o algo Va a ser que hay No, no, no No me da tiempo Fue bonito Fue bonito Yo creo que pillo la zona Favol Favol Por la derecha Sigue, sigue Ahí viene Se ha parado Si, se ha parado Si Si Se ha parado Se va chico Se va a llevar una desilusión Con el loot que flipas Pues no llevo nada Para curar esto Yo he tenido que dar la vuelta Seguro para seguir construyendo plantas Mira lo que me está looteando Se va a llevar una desilusión Muy grande Si caemos ahí No se si hay que lootear rápido Si no después Hay que ser rápido Pillar las armas, las balas Y Y después de reparte O algo Porque si nos ponemos Que tengo esto Perdemos mucho tiempo Creo yo Si, a veces te encecas con el loot Y hasta luego Para que no se han pillado Muy en bragas Pues si yo me había ido Ya a 100 metros Lo que pasa es que Me estaba ahí esperando Hasta que vinierais Si no me hubiera colocado Por las montañas Con el franco Y acá está yo Pues me he quedado ahí en medio Lo que pasa es que A mi igual me da, no sé que he hecho la misma pasada esta semana Me he tirado días en jugar No hago más que banqueada, tío ¿Perry? No, no, no Mariquita lo último Me he tirado de cabeza del avión y todo Me he tirado de cabeza ya ¿No viene nadie o qué? No, no parece que viene nadie No, no, no Estoy mirando alrededor No, no Hola, hola No sé que me he pasado con las miras por ocho No encuentro armas Pero No encuentro miras Para mirar Para divertirme mirando Coge la mirilla y te la pone así No tener mochila 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 Como no tener mochila No tener mochila Vamos a buscar la caja A ver Vete viniendo para mi IZAN, que te la paso. Claro, que tengo ya la M16. Acabo de encontrar una. Sí, porque por ahí ya estoy buscando coches, no las estoy aisloteando. ¿Por qué no es lutea? Me pido siempre sobre esas coches en esta red también. Encima... Buah, que buen momento para encontrarme una UMP, tío. Que buen momento. Que momentazo más grande, tío. Para encontrarme una UMP. No hay UMP. UMP, UMP. Hay algo por ahí, Super Xavi, no hay nada, ¿no? No, tío, nada. Está hacia esta casa. Estas putas casas a mí me ponen negro, tío. Suelen estar muy vacías. Un chaleco aquí. Escúchame, tendremos barca, tío. Va, tío. No sale por las ventanas pequeñas ese puto bicho. No sale. Yo estoy... Yo voy por la carretera. Yo no lleno ni casco, ¿eh? Yo ni casco ni chaleco. Bueno, tenemos dos minutos todavía. O sea que tampoco... Mira. Mochila 2. No puedo creer. ¿Dónde está la zona? No. No hay... 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 Tengo un coche aquí Pues ven a por mi No me fío de la barca Es mucha vuelta Me viene el coche Si estaba el aquí al lado No, el coche La barca Hasta allí por lo menos Espérame en la orilla Que lo más temprano es bordo de los mardos Sí Verloqueándote las casas estas De aquí, tal si quieres Aquí enfrente Coge, coge Antes de que venga la Guardia Civil Es como la película esa del niño, ¿no? ¿Eh? Aquí hay un cascodo si queréis, chavales No, me he mostrado Al lado del coche Yo me he mostrado Luego Yo me haría un Cerny O un Cames Y ya está el fondo Vámonos Ahí había una moto No era así de carro Esos infumables ¿Qué cojones? Le pasa el puto directo ahora Ahora se cae el directo Es que me he mostrado el coche Yo porque no me he mostrado Joder de mía 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 Joder loco ¿Dónde pasa esto, tío? Cuida con los bastecillos de aquí Que da la vuelta de tal cosa rápido Estoy en toda roja Voy cagando hostias Mira, mira Que volcamos Como volcamos Torre A ver, fue lo que estaba entrando, tío Joder Estamos fuera Estamos acá, ¿eh? Aparcad, ¿qué dice eso, no? Nadie, ¿por qué no va a...? Estas casas habrá tirado a gente, paso de ellas. ¡Vamos! ¡Qué trompo, chaval! Ese trompo ha sido muy torreto, ¿eh? Así se aparcae en el País Vasco, ¿eh? Mira, mira, mira. Es torreto, tío, es torreto. Esto es tanto cerrado, tío. Párate por aquí ya. ¡Wow, bombas! He cogido bombas, tío, ¿por qué? ¿Qué podía ser? Oye, es un casco de nivel 1. El superchave ahí loteando nada más llegar. Ahora que te empiezas a unir bien. Justo arriba. Sí, sí, mejor. Sí, así por si sale algún campero... Aquí hay un ladón. ¡Eh, eh, eh! West, West. No, este se va a meter aquí. ¿Dónde está el hijo puta, tío? ¿Dónde ha parado? Se ha parado justo aquí detrás, ¿eh? Creo que es el jeep ese que hay ahí. Flaco. Es el jeep que tienes al frente, ¿no? Está aquí en el edificio de arriba, chavales. Vamos, ¿a poner todos como los gitanos? Lo tengo aquí al lado de la puerta. Lo que es que no tengo... Mira, está en esta ventana. Lo he tirado un par de huevos que salga ahí. Será que hay que entrar por ahí? Al suelo, muerto. ¡Eh, cabrón! ¿Cómo que me lo has quitado? ¡Jajajajaja! ¡Pero dónde está! ¿Dónde lo has quitado? ¡Buena! ¡Vamos a la ventana! ¡Venga, ya! Sí, estaba aquí como una rata. Lo he visto yo. ¡Balak y me llevo la... ¡Nito la mira! ¡Nito la mira! ¡Ahí va! ¡Perdón! No sé qué me pasa, chico. Estoy de un puto manco hoy, tío. Bueno, hoy y ayer. Desde este año... Estoy manquísimo, tío. ¿Esto está? ¿Esto va a estar? No encuentro nada, ¿eh? A ver, tío. Yo como lo traigo de atrás, tío. Claro, tío. Esto es... Full, full. Aquí hay una M416. Sigo teniendo una puta UCI, tío. De secundaria, ¿sabes? O sea... Estoy viendo un coche, estoy viendo un tío... Al lado del colegio, tío. Al suelo. Muerto con la M16. Muerto con la M16. Y con mira de punto rojo. Ahí te lo he dicho. Tengo... Tengo mira por 8, si quieres. Yo no la puedo poner en la M4, tío. En la M16, que diga. Toma, toma la por 8. Ponla en la acá, tío. Tenemos que movernos, ¿eh? Cojones. Pero quiere saltar, tío. Bueno, a ver, es muy ninja ahí en medio. Va a haber peña, seguro, en colegio. ¡Papas, papas! ¡Uuuh! ¡Madre mía! ¿Tienes kit? ¡Corre, corre! Vamos a tenerlos en la casa y ya está. ¡Viene el coche! ¡Viene un coche, además! ¡Casa, casa, casa, casa! ¡Casa, casa! ¡Vamos, hombre! ¡Tómatelo y nos vamos, tío, con el coche! Nos la jugamos, ¿no? Cuidado, que salgo, ¿eh? ¡Vamos, salir, salir! ¡Sal, sal! ¡Vámonos montando! ¡Vámonos montando! ¡Dale, dale! ¡Mierda, tío! ¡El puto lag! ¡Dale, dale! ¡Puto lag de mierda, tío! ¡Yo me pongo el control M, tío! Es que suena el contundente de la bomba. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Por la derecha hay un montón de cazamadas, que es la que se diría más bien. Sí, es por eso que está el río. ¡Vámonos! ¡Lol! ¡Vamos! 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 ¿Tenéis alguna mirilla de sobras? ¡Yo tengo una de punto rojo! Sí, sí, sí. ¿Quién es la de punto rojo? Mismo. Ahí te la he tirado. Te la he tirado ahí. ¿Quién ha tirado a otro? Otro espacio. ¡Vamos! 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 Otro muerto, va. Por abajo tiene que haber otro, creo, ¿eh? ¿O no? Yo me cargo a este de aquí. ¿Habrán dos cuáles? Sí, ya están muertos. ¿Los dos? Mira, dice si miras. ¡Oh, casco por tres! ¡Qué rica, qué rica! Y la AKM también muy rica, ¿eh? A ver qué hay por aquí, cargadores ampliados. Mira, la AKM me gusta mucho, ¿eh? La AKM me gusta mucho, ¿eh? Hola. Dejarme... Hay balas, ¿eh? De aquí arriba. Tengo 160, por lo menos. Una mirita, por cuatro, había por ahí, ¿no? Mira, por cuatro, yo tengo la de por ocho, la de puntos. ¿Tenéis repugn o analgésicos, alguien? Tengo tres, que son... ¡Eh! ¿Quién ha sido ese? ¿Habéis disparado vosotros? Vamos, por favor. Vamos a joder. Tío, hay un bus aquí al lado de nuestra, aquí yo. Estoy diciendo eso hace un rato, pero como... Mira, hay un tío... Hay dos, tres tíos en una moto... ...en... ...335 encima de una roca. Está mirando para acá. ¿Sabes la roca? Es que si le tiro ahí en la roca, se va hasta el otro lado de la roca. Es que voy con puta, mira, por dos, tío. Está el... Creo que van hacia el luz, tío. Cae un drop, dices, por ahí. Sí. Me da que hay un tío ahí tumbao. Me da que hay un tío ahí tumbao. Me da que hay un tío ahí tumbao. Mira, si está aquí el muerto de hambre de Ethan. Es una moto, encima de la roca es una moto lo que hay. Los tíos han cogido por la derecha. Es una moto seguro, ¿no? ¡Eh, eh, eh! Está disparando de aquí abajo. Está disparando de allí donde están los tíos de la roca. Un 335 ahí abajo. En la caseta, ¿no? ¡Eh! Me han disparado, eh. Vale, ya lo veo, ya lo veo. Ya lo veo, ya lo veo. Ahora van por el árbol, ¿vale? Me está intentando dar a mí. Me ha intentado dar a mí el de la roca. ¿Os habéis cargado el de la roca? No, están los dos vivos. Ahí no es la primera. Es la roca, es la moto. ¡Boh! Qué muchacho se ha llevado ahora. Ya, ya. De todas formas, vigilar arriba porque estamos armando mucho ruido. Vale. Nos disparan de allá. Vale. Nos disparan de allá. Te da otro tiraco, tío. Ya estuvieron arriba a la roca. Tienes que cambiarla acá por la moto, no decir reventar la rueda así, claro. Hay tres, tres más, o se asoma un rápido para arriba o hay tres? Vale, para atrás y a moverse, tienen que venir ellos. Se está subiendo más para arriba, hijo de puta. Cuidado, peña, es que está subiendo por detrás para arriba, es que te tiene a ti. Te está tirando, peña. Ya lo sé, con la car. A mí, a mí, a mí, a mí. Me están tirando a mí. Con la car, joven. Y me están rozando los tiros, pero qué. Estoy librando. ¡Uh! Cómo he librado ese. No, con una mira por dos imposible, tío. Es que no puedo, tío. He metido dos viajes, pero... Con la mira por dos no se puede, macho. Ellos están subiendo también, eh. Para arriba. Una mochila de nivel 3 ahí, tío. Y hubo una... Un puto casco, voy sin casco. Me han quitado el casco, mejor de puta. La mochila de nivel 3 ahí. Fue bastante, eh. Ah, que se está cerrando también por arriba. Que. Esos van a subir para arriba, está claro. Están obligados al subir, vaya. Igual esperemos en esta ladera De la derecha, ¿no? O si lo vamos a ver, baja Puedo desesperar de aquí Queremos un poquito de altura En este arbustito me va a quedar yo Así como un camperito Por eso es que yo subiría La zona viene ya Es que por ahí arriba Os vienen dos pavos Los dos pavos esos de las rocas Ya, pero es que si nos pillan ellos arriba Los dos trabajos nos van a matar Míralo Míralo, metiendo hasta aquí a la izquierda El otro de atrás Pero, tío ¿Cómo puede ser tan falso esta mierda, tío? Muerto, muerto, muerto Te lo he metido en la cabeza Te lo he contado a ti, ¿no? ¿El otro dónde está? Hay dos metidos dentro de las naves Estoy besando venda, tío Es lo único que tengo Cuidado ¿Estáis tirando las piñas de vosotros? Quiero irse viniendo Se les va a cerrar el círculo Va, a ser no lo loteo ni de coña A ser no lo loteo ni de coña A ir viniendo Hay un coste aquí, eh Cuidado Vale, dos Voy yo por abajo, eh Sube, puto mongolo Me cago en Dios, chaval Míralo, míralo Que vienen por aquí, chaval Uno al suelo Venga, muerto al suelo, eh Muerto, pero muerto El otro tiene que estar aquí dentro de los torreones Dentro de las murallitas, eh Tiene que entrar por cojones, vaca Ahora nos movemos nosotros, míralo Eh, disparo del silenciador Mierda, que nos fue al círculo Estamos muy expuestos aquí, eh Oigo, silenciador a la derecha No sé quién ha sido, pero me ha salvado la vida, eh Hay gente ahí en las rocas Uy, va abajo La escena está abajo Vamos, vamos, vamos Bueno, está sonando peña por aquí atrás también, eh Uf, estamos más rodeados, me parece a mí Vamos a mirar esto Yo Por noreste Hay peña, eh Buah, ahí abajo viene peña Pegando tiros, tío, también Peña por todos los chavos Además es un carlo de abajo, creo Sí Sí, toma, no Sí, tengo yo Kit, toma Bueno, ven aquí Coge un kit Y la bebida energética está Me ha subido arriba la roca, tío Que estoy mejor, tío Y así os cubro de arriba Yo estoy mirando los doce que venían por aquí Pero no los veo Diez con vida De aquí atrás ya no nos vienen, ¿no, mané? Tener cuidado, no bajes, no bajes tan rápido Está bien, espérate No bajes tan rápido Vigilar la zona En 70 Ya lo he visto, lo he visto En el árbol Vale, lo veo Me pega con el car, tío Y me pega a mí también Y me está abajo En serio le pega a mí Vente para atrás, vente para atrás Vente para atrás Haz fuego, haz fuego Haz fuego de cobertura Haz fuego, haz fuego ¿Dónde? Sí, sí, sí Ya, chaval Por todos lados Me fríen Por arriba, por abajo No me jodas, tío Estaban arriba las ratas ahí Qué ratas, tío Qué ratas los de arriba, chaval Muy ratas los de arriba, eh Muy ratas Muy ratas los de arriba, tío Se han quedado ahí un buen rato esperando, ¿sabes? O sea, que entrábamos en conflicto con alguien Ese que estaba yo mirando Y como se ha cerrado, digo, ya lo ven Ah, los de arriba eran muy paquetes, eh Que me han disparado a mí Y luego casi les esquivo, ¿sabes? Me han matado el de abajo Me he ido al otro lado Me ha dado tiempo a irme al otro lado del árbol, tío Y me tenían ahí para, vamos Para implarnos a los dos También es una zona bastante jodida Sí, tío, ahí en ladera Porque en ladera, o sea, hacia abajo Y encima con el círculo En el centro del círculo es jodido, tío Digo, seguro ha pillado más De todas formas es que yo pensaba que de arriba nada nos venían, tío, ya, ¿sabes? Hemos confiado mucho Pues quieren poner negros y pelirrojos también, ¿vámonos? Negro, pelirrojo Cómo me mola el bug este No sé qué me lo enseñó, tío, el bug este Si te metes aquí, ahí, en la roca Bueno, última es para mí que me lo voy a sacar Pues nada, tío Tendrá que ser así Vámonos Ahí va, calla, calla Grison, ¿eh? Vaya, qué valientes sois Vaya, luta ahí para media persona Ya ves, uno, va a adelanta Va a adelanta y todo A ver si llego, que ha abierto un pronto Pues como un... Ya me voy a meter en el hangar del medio Yo me he venido como a él Algo arriba Ni siquiera te he visto, tío Te he visto cuando estaba sentando ya la puerta Me voy un poco borracho Toma, toma, quédese arma Pídate, quédese arma La salga, esa salga Madre mía, me he quedado ahí más Lagueado que la hostia Joder, casi le meto con la sartén Eh, eh, ha abierto uno la puerta ahí Acaba de abrir ahora, amigo Este, de la casa de aquí Creo Sí, está aquí Está subiendo para arriba Ha subido para arriba Ha abierto las puertas Yo creo que me ha visto Está aquí Otro, otro Me cago su... Ahí estamos Buen Dios, tú, macho Me he metido 27 escopetazos, está mal Estaba sin armas, mierda, tú Ya no me fíes, ¿sabes? No debo ponerme ven Acá Bueno ¿Eh? ¿Se ha parado la moto? Sí, está por aquí Está ahí arriba Las rocas Está el cabrón a ver lo que caza Joder, qué mierda Todas son escopetas, tío ¿Está en ese SW o El norte? Está en 265 Joder, muy arriba, ¿no? Sí Y está con... Lleva arma, bueno, es el cabrón Lleva milita, ¿no, Tocha? Tengo una por cuatro Me tapa el edificio, tío Creo Sí Está justo delante del edificio, tío Espérate, ¿qué yo debo por esto a tirar? A ver, este que lleva... ¿Dónde ha visto un metro de nada? Doscientos sesenta y cinco Doscientos sesenta y cinco Hay dos árboles... No lo veo En las rocas Dos ochenta Dos ochenta y cinco Dos noventa Está bajando Está bajando Está bajando Está bajando Está bajando Está bajando No, no, hay una sin motor No, no, hay una sin motor Espérate, no, es que esto va arriba a ver si... ¿Qué cojones? ¿Qué va, Manelito? Está bajando A ver si lo veo que está por aquí Yo creo que era el de la mamá que está ahí Yo creo que también Yo creo que también Yo no estoy viendo nada desde aquí No, tenemos que... Esto está bien Esto está... Ahí está arriba Vamos a cachar y entrar ahí Ojo, no es una puta car No voy a dar la vuelta que voy a tener que dar No va a pasar Tienes que ir bajando Ahí Joder, con el puto muñeco Pato de mierda Tenemos que ir encando Por ahí ya han caído dos Faltan dos Del equipo, eh Chavales, aún estoy ahí metiendo Vamos a dar tiempo a salir de ahí Yo estoy aquí corriendo del alto Oye Si, tú si, Peña, pero... Va, chaval Ya, tío No, te da tiempo de llegar, pero, por... No intentes subir por la pared Rodeala, porque no puedes Vamos, Peña Peñi Voy a hacer la dedita Los de la moto... Que los de la moto... Que los de la moto pueden estar por aquí Ten cuidado Ay, los de la moto... Nos dará tiempo a mirar A ver si hay algo por aquí Con la mierda arruinada El casco es nivel 1 de abajo... Azul... ¿Estás escuchando tiros con silenciador? No, eh... No, eh... El de esto, las bombas esas que están cayendo Y es una mierda de arma, eh Que barbaridad Y yo voy con la UCI En serio? En serio? Y yo con la mierda esta que dispara... Yo, Frank, he tirado esto de la nueva Una oncha le coño... Mira, ahí tiene una pistolita Esto que es un cargador rápido Y no tenemos arma ¿Para qué lo queremos? Venga, la granada Me la llevo otra vez Esto que es? Aquí hay algo también Aquí hay energética Y una Thompson, tú Una Thompson, cógetela Una energética aquí ¿Mundo? Aquí, aquí, tío Aquí Ah, mira que por aquí también salía algo de luz Una Sartén Botiquina aquí en medio de los pales Una caco... ¡Ay, tío! Bueno, me la cojo yo Yo la cambio por la escopeta Quiero la escopeta, Peña Bueno, me voy a llevar No, no, me llevo la tronzo No, no, me llevo la tronzo Es otra máscara Y ya se tapa la cara No, ponerme las balas Tío, acabo de pillar una de ese cáncer ¿Qué humo? ¿Qué humo? ¿Qué humo? Ahí había como humo, tío Allí en medio He visto una... ¡Ojo! 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 ¡Mueve para allá! ¿Qué hay? ¿Sobre alguna mirilla? No, no Yo voy sin mirar ya Escopeta, tío ¡Nada! Tengo aquí un cargado rápido No, tengo aquí un cargado rápido ¡Me voy a buscar! Es una puñadura vertical, un cargador rápido SMG o gacha SMG Si vamos como la mierda, ¿no? Un poquito No bajaba nada Parece que abajo está sin lotear, pero bueno, fíjate Con el francotirado, este es por lo menos para mirar, ¿vale? No mata mucho porque usa bala de 9 La Vintoret, ¿no? La Vintoret Bueno, aunque algún día me echa una escuva abajo con D3, ¿sabes? Con este arma, ¿eh? Por él, por la espalda Parece que el tumba en el suelo no sabía ni a dónde venían los tirovilles Lo justo para mirar esto y seguir corriendo otra vez Aquí hay... Aquí hay... Aquí hay bala de la AK Joda Pues... Me vienen, me vienen Me vienen mal, la verdad ¡Oh! Milita por 4 ¡Vamos! ¿Dónde dices que hay bala de la AK, tío? Aquí ¿Abajo? ¡Hola! Sí Ahora Un cargado Un cargado Dame uno Puta, la he llevado toda ¿Pero cuántas tienes? Eh... 40 y 50 40 y 50 40 en el cargado y 50 aparte ¿Pilla? Te has soltado 50, tío No, te voy a coger ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué chorra ha sido eso? Yo, yo Ah, con un susto me he pegado, tío Una ventana, ¿no? Una ventana, ¿no? Una ventana Madre mía, tío ¿Lol? ¿Estás disparando por disparar o qué? Dios, que salto a la almenda, que se mata Oye, pues no la balza, eh Hay que mover, ¿no? Digo que sí hay que mover Yo iría a buscar una barca por aquí Más por la orilla Hay que mover y a tomar por culo, o sea... Yo iría por aquí para allá Y después me iría metiendo Ahí hay un todoterreno Pero yo no sé si está quemado En la casa esa Aquí había gente antes pegándose tiros Aquí hay un coche Aquí hay un coche Aquí hay un gracia, ya te lo digo, chaval Consigo Muerte súbito Un gran dedito No, a ver Yo cogería ahí a la orilla A ver si encontramos una barca ahí cruzada El... el... el trecho este A ver Podemos cruzarnos así nada Porque está la zona dentro del agua Aquí hay un coche je un coche Un poco de hoche Que愛 Pero antes de cruzar tiraron Red Bull y mierdas. ¿Qué están pegando? Tiraron por ahí por la derecha que flipan. ¡Ah, hay una barca! ¡Hay una lancha ahí, eh! ¡Ahí, mira! ¿No la ves? ¡Allí, allí, allí! En 240. ¡Hay una, tío! ¡La puta salvación, chaval! ¡Va, y la peña viene de aquí, eh! ¡Viene peña también hacia la lancha! ¡Allá a la derecha! ¡Mierda! Está bajando uno para allá... Bueno, hay que ir a la lancha, tío. Hay que ir a la lancha allá. Eso me parece que se van al drop al final. Lancha allá. Vamos, arranca bien, eh. Ten cuidado. No te vayas para la playa. Wo, 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 wo... Oh Está a la vuelta por Novo, a ver si hay gente, tío. Yo iría por Novo. A ver para dónde se cierra. ¡Eh, que hay peña ahí, que hay peña arriba! ¡Mira, que hay peña ahí arriba! ¡Hay dos pavos, chaval! ¡Loco! Y no nos han visto, chaval. ¡Hostia puta, loco! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Que no nos han visto, tío! ¡Ja, ja, lol! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lol, lol! ¡Pero que manco, loco! ¡Ahí te cae uno para caer! ¡Eh, no han caído distan, eh! ¡Hay uno todavía! ¡Hay uno todavía! ¡No han caído distan, tío! ¡Hay uno tumbado! ¡Pombas, eh! ¡De un lado! ¡Pomba, tío! ¡Míralo, míralo! ¡Pues este no puede subir, tío! ¡No, por ahí no va a poder subir, tío! ¡Dos muertes, me lo han contado! ¡Lo estoy yendo aquí, tío! La verdad es que no tengo jodido para subir, eh. A ver si puedo coger por atrás. ¡Dios, sube, cabrón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga, tío! ¡No te quedes aquí, tío! Pero si estás a un... Me cago en Dios, tío. ¿Dónde se me ha quedado el muñeco, chico? Pero, ¿qué le pasa a esta puta mierda, tío? ¡Qué bug está, tío! ¡Hostia puta, tío! ¡Qué puto bug! Vale, viene y peña por puente. ¡Qué bug, tío! ¡Eh, eh, eh! Que ya disparando arriba en la azotea... ¿O qué coño ha sido eso? Me parece haber un brillo allí, tío. Ah, pues no. No hay que correr, eh. Y mucho, ¿no? ¿Sabes qué es lo peor? Que la peña me va a venir por puente... Y suerte, ya ves. ¡Corre, corre, pobre! No me he fijado yo en la zona, tío. Se me ha... Se me ha ido a Fresh Way. ¡Dios, que no coja, chavales! Sí, y estoy viendo un SIDK. Sí, es un todoterreno. Sí, el problema de que nos dé tiempo es que hay peña ya esperando en la zona, ¿no? Pues, pues, métete pa'l monte. No te metas pa' la orilla mucho. Que me ha jodido de vida, porque yo tengo dos botiquines estos gordos, gordos, ¿eh? Yo tengo también dos gordos desde el principio, pero... Muy ninja esto. ¡Ah, qué mal pilla el corte, tío! ¡Qué mal pilla! Vale, tenemos la otro círculo a nuestro favor. ¡Pré! ¡La putada! Es que... ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Estoy oyendo, peña, aquí. Ahora eres tú. Paso de correr, tío. Te has pillado el SIDK al final, ¿no? La putada es que el corte queda... ...al otro lado de... ¡Oh! ¿Quién ha disparado a vosotros? No. Ellos. Madre mía, ¿por qué quién de los gordos? Yo me voy a echar vendas primero, y luego voy a ver. Y la venda... ...de las que hasta casi se me cae en cuatro. Mira, esto te cura entero. A ver, la mira que tengo puesta aquí... ...vamos a cambiar la aquí. Vale, estoy viendo peña en... ...300 por arriba, por la ladera. Va subiendo por ahí. ¿Lo veis corriendo? Ya se ha ido por detrás. Otro más. Estos son los del Jeep. Seguramente. Mira, otro, sí. Van por ahí. Por detrás de la laderita. ¿Y si vamos detrás de ellos? Subiendo. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? ¿Eh? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Yo quiero darte un muchacho en la cabeza... ...con mi M-24. M-24, ¿no, señora maestra? M-24, cazadora de patas. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? A coger la altura y ya está ahí. Sí, sí. Ellos han ido para allá en dirección norte. Vamos a estar por aquí en cualquier montañilla. Vale, están ahí En 300, en una roca Con saladera No sé si nos han visto O no nos han visto ¿Hacia dónde estoy yendo yo? No se ha visto yo ¡Wow! ¿Qué están bajando? Me cago en la puta ¡Wow, chaval! ¿Qué armas llevas? De pavo La M4-16, tío Me ha repetido una ráfaga, chaval ¡Wow! ¡Qué suerte, tío! Si no lo han disparado más, tío No se vea un pie por detrás ¡Estás precipitado, flaco, disparando tan pronto! No, pero te has precipitado, tío Disparando Les teníamos por detrás Y yo creo que el disparito ese Ha alertado al pavo este que ha mirado para atrás De todas formas, el pavo sabía jugar Porque nos ha tirado los dos de ráfaga Súper rápido No, no, no Con una 4-16 nos ha tirado El que nos ha tirado a nosotros El que nos ha tirado a nosotros Ha sido un pavo con una 4-16 Una M La puerta ahí ¿Qué hora hay? ¡Esten de la casa! No sé si echarle la más o... No, no voy a dejarlo, si no me lío, tío Hasta aquí El directo de los chavales ¡Uuuh! ¡Uuuh! Fue bonito pintar duro Yo no sé por qué echarle esa mierda en rojo Va, dale la de vos ¡Hasta luego, Lucas!